¿Qué vamos a hacer, Goyo? Hugo está loco, es capaz de todo. Yo también soy capaz de todo, con tal de defenderte. Pero es que él no tiene sentimientos, no tiene escrúpulos, es una bestia. Belinda, te amo. Y no fue fácil que la vida te pusiera en mis brazos. Y no voy a dejar que ningún demente te haga daño. Pero es que... es que tú no lo conoces. Claro que lo conozco. Es un cobarde que era capaz de pegarle a una mujer. Y esos, esos son los peores. Pero ahora tenemos la certeza de que está aquí. Eso nos da una ventaja. Créeme, Belinda. A ti y a ese bebé que viene en camino, yo los voy a cuidar. No voy a dejar que nadie, que absolutamente nadie los toque. ¿Tú ves la maldita moto? No, patrón. ¡Ahí me el vato! ¡Ahí me el vato! Arranca despacio como si no lo hubieras visto. Y ahora se va a encontrar con su sorpresa. Ya llegó. Ya llegó. ¡Ahí me el vato! 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 ¡Gracias!